Vamos a reparar esta falla, este refrigerador si congela pero no enfría Esta falla se puede ocasionar por distintos problemas Así que en esta ocasión vamos a ver que es lo que ocasionó que este refrigerador fallara Con un desarmador de un cuarto vamos a quitar estos tornillos que están en cada lateral En la parte de acá hasta el fondo también tenía dos tornillos Pero en esta ocasión ya no los tenía, se ve que ya había sido revisado Así que vamos a quitar esta parrilla Ahora vamos a quitar esta tapa Fácilmente aquí es donde está el problema Esto que vemos aquí es una aspa Y esa aspa se zafó del eje del ventilador La función del ventilador difusor es aventar todo el flujo de aire del congelador hacia el enfriador Y a través de los ductos ese aire está circulando Pero como en esta ocasión se zafó el aspa Todo el vapor se mantenía en la parte del congelador Y por esa misma razón es que en la parte de abajo no enfriaba El aire que avienta el ventilador del evaporador se va por este ducto Y viene a salir en la parte de aquí abajo del enfriador En pocas palabras el aire está circulando en todo el refrigerador Y si el ventilador se quema, se amarra o en su caso pierde revoluciones El refrigerador va a dejar de enfriar Listo ha quedado